Aquí está el IMSS, Jovenazos Ilustres, andamos buscando el INE para tramitar la credencial de My Wife Ok, porque necesitamos la credencial, Jovenazos Ilustres Aquí andamos por Altamirano, pero andamos buscando el INE Donde se encuentra el INE para tramitar la credencial Necesitamos unas copias del recibo de la luz para la credencial, Jovenazos Ilustres Aquí estamos, esta es la Rey Irepan, la ciudad de Altamirano, Guerrero ¿Alguien conoce por acá?